En video quedó grabado el asesinato de un joven de 16 años en medio de una riña en Nando Marín. La tranquilidad del sector conocido como Nando Marín, ubicado al sur de Valle de Upar, se vio interrumpida la noche de este martes por una riña múltiple que se originó entre jóvenes, dejando como saldo uno muerto y otro herido. El acto de intolerancia quedó grabado en varios videos aficionados. Allí se puede observar como la víctima de 16 años, al igual que su adversario, estaban armados con cuchillos y se amenazaban con hacerse daño. Además, los moradores de la zona alentaban a los adolescentes con herirse con los objetos cortopunzantes y como si se tratara de una pelea de gallo, los motivaban a herirse mutuamente. Dos puñaladas certeras en el corazón acabaron de manera instantánea con la vida de Jesús David Barrios Tapias, quien fue auxiliado y conducido al hospital del CDB, donde los médicos confirmaron su deceso. Se conoció que el adolescente había desertado del colegio, razón por la cual tenía problemas familiares, ya que se había dedicado al ocio y las compañías que tenía no eran las mejores. La inspección técnica al cadáver quedó a cargo de agentes de la SIJIN de la Policía Nacional, quienes además avanzan en la recopilación de evidencias contra el responsable de este homicidio. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. ¡LOS CACIQUES!